Gran cantidad de parejas este día han contraído matrimonio civil en el Palacio Municipal, mismas que llegaron con sus testigos y familiares. Sí, cada uno de nosotros, los pastores, pues, estamos haciendo el trabajo por el cual nosotros fuimos encomendados, ¿verdad? Como dice la Biblia, Mateo capítulo 28, el verso 15, donde dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la Palabra de Dios. Estamos haciendo el trabajo, ¿verdad? Por el cual sabemos de que cada pareja que contrae matrimonio está saliendo de una carga, que es el pecado. ¿Cuál sería el mayor consejo para estas parejas? Pues yo, como pastor, pues nosotros tratamos de enseñar a una pareja antes de contraer matrimonio, para asesorarlos respecto a lo que es el matrimonio, ¿verdad? Porque muchas veces hay parejas que de repente conocen su vida y conocen su estado, conocen su pareja, pero fuera del matrimonio. Ya en el matrimonio, pues, hay una responsabilidad más grande. Ya dentro del matrimonio hay una responsabilidad en la cual hay que cumplirla para poder honrar a Dios. Sí, claro, claro, que estamos muy contentos porque ya días estamos en estos propósitos porque sabemos que es algo que Dios dejó para la humanidad. Y es un propósito bien complicado, pero sabemos que con Dios todos lo podemos hacer. Y Él nos da la fortaleza y sí, estamos muy agradecidos por haber hecho este momento tan feliz. Y que, y agradar a Dios y a mi esposo también. ¿Después de cuánto tiempo de convivir en Unión Libre toman esta decisión? Y ya teníamos nueve años de estar conviviendo y hasta hoy se dio el motivo de ya este momento tan feliz que era. ¿Cuántos hijos tiene esta pareja? Y con ella no tengo ni uno, entonces, pero sabemos que lo que de ella son mis hijos también. Entonces, me siento feliz por esa parte. Sí, para mí la verdad que sí, bueno, no ha sido fácil, ¿va? Pero gracias al Señor, pues Dios siempre obrando en nuestras vidas, ¿va? Pues toda la honra y la gloria sea para Él y pues me siento honrada primeramente de Dios y con Él porque la verdad es que ha sido mi mejor compañía en todos estos años que hemos convivido en medio de todos los problemas y, pero siempre ahí con la mano de Dios adelante. ¿Qué le dice hoy a su esposo ante los medios de comunicación? No, de que sigamos adelante siempre en los caminos del Señor y siempre como la pareja que hemos sido luchando en medio de todas las adversidades, pero de la mano de Dios siempre. Sí, Jocelyn, si como tú lo has visto, tenemos la municipalidad, la casa tenemos llena. Tenemos nueve parejas que se han venido hasta la municipalidad para que les celebremos lo que es su matrimonio civil. ¿Y se viene buena cantidad de bodas también en esto del mes de la familia? Sí, la Secretaría Municipal está recepcionando documentación y hasta el momento ya tenemos una buena cantidad para celebrar lo que es el 31, sábado 31 en el Club Sago, lo que es la celebración de las bodas civiles municipales, así como lo dice el decreto, agosto mes de la familia, totalmente gratis. ¿Todavía hay tiempo para que puedan traer la documentación? Vamos a esperar hasta esta semana que viene totalmente porque tenemos que cumplir con plazos que ya nos manda la ley. ¿Qué documentos son, abogada? Constancia de vecindad, soltería, parentesco, antecedentes penales, a las personas que no han tenido vida marital en común. Recibirán una charla en la oficina de la mujer, así como en la DNI de los contrayentes, como la DNI, la fotocopia de la DNI de dos testigos que sean mayores de edad y que no sean familia. A las personas que desean realizar su matrimonio y que se casan con un extranjero, traer la documentación debidamente traducida al idioma español. ¿Y si son menores de edad? Traer una autorización autenticada por un notario y en su defecto venir con la presencia de sus padres para que ellos den fe de que están dando la autorización para que su hijo contraiga matrimonio. Con imágenes de Eric Llanes, Jocelyn Oyela, Noticias Canal 23. ¡Gracias! ¡Gracias!